Estamos de regreso en ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a los tertulianos de los lunes para hablar acerca de las marchas del 20, las detenciones que vinieron, la forma en que fueron tratados los detenidos y la polémica por las declaraciones de Papi Mujica, además de por la casa de la gaviota y su contundentísima actuación para convencernos a todos que ella gana eso y más y qué. Bueno, está con nosotros Jorge Rocha, no, perdón, Jorge Rocha, la costumbre de que estás de este lado, perdón, bienvenido Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Jorge, pero Jorge La Torre. ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido Jorge. Gracias. Rodrigo Cornejo, bienvenido Rodrigo. Hola, ¿qué tal a todos? Y Jesús Estrada, bienvenido Jesús. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Bueno, primero preguntarle sobre el asunto de la actuación de la policía en la marcha del 20 de noviembre en la Ciudad de México, que hay que decir que la marcha otra vez llama la atención que es multitudinaria, cada vez más gente de colectivos más diversos y que la marcha como tal se desarrolla en completa tranquilidad, ¿no? Sí, yo lo que alcanzo a ver, bueno, primero lo que señalas, no solamente en México, sino también aquí en Guadalajara, la marcha cada vez es más grande, cada vez hay más exigencias. Lo vimos, bueno, ahora había una pelea de cifras en lo que hubo aquí en la ciudad, pero desde los que decían que eran 2,500, cosa que es evidentemente irrisorio, hasta los que hablaban incluso de 25 mil personas. Parece que en realidad andábamos sobre los 12 mil, pero en esta ciudad ese número de personas movilizadas sí te habla de un descontento creciente. Normalmente lo que ha sucedido en este tipo de movilizaciones es que la gente, digamos, se va cansando, entre comillas, va saliendo cada vez menos, es como la historia recurrente. Ahora está sucediendo exactamente lo contrario, ¿no? Cada vez más sigue habiendo marchas, se convocan en tiempos más cortos y hay más gente puesta, ¿no? En el caso de aquí fue una marcha ejemplar en el sentido de que no hubo ningún tipo, digamos, de violencia, entre comillas. En el caso del DF sucede al final este evento, que además lo que empezamos a ver, que es una cosa que me parece muy grave, es personas que evidentemente están marchando por reexigir sus derechos son detenidas. Incluso hay una amiga personal del DF, le tocaron los golpes y ella ni nada que ver en el asunto, es una activista de derechos humanos desde hace mucho tiempo y le tocaron los golpes. Y el otro tema es esto que estamos viendo de la gente que detienen y que tratan como si fueran narcotraficantes o gente de delincuencia organizada, ¿no? Que los trasladan a penales, las mujeres están aquí cerca en Nayarit, los hombres ahí en Veracruz. Es decir, se da un tratamiento igual a personas que presuntamente están en la delincuencia organizada que a la gente que está, digamos, defendiendo o exigiendo derechos y que en su caso, digamos, puede tener un enfrentamiento con la policía, pero de ninguna manera es equiparable el tratamiento. Y ahora hasta los habían acusado en su momento de terrorismo. Así es. Sí, pero bueno, ya quisiéramos en algunos casos que fuera equiparable, puesto que tenemos que la esposa de Abarca está todavía arraigada después de toda la evidencia. Claro, claro. Y además, pues, a Abarca no lo raparon, que fue, como quien dice, un exceso de... O sea, vamos, el problema del uso de la fuerza del Estado no está en el uso en sí, sino en la forma en la cual el protocolo no se está siguiendo de acuerdo a las formas que debe aplicarse. Esto deslegitima al Estado mismo. Yo veo, precisamente, muy grave en lo de la batalla campal y el final de la marcha del 20 de noviembre, cómo efectivamente los granaderos parecía que tuvieran consignia de irse a su grupo que no estaba realmente haciendo los destrozos y dejando de lado a los verdaderamente rijosos. ¿Cuál es el protocolo bajo el cual están actuando? Y por qué una vez más, porque también en la marcha previa, también habían agarrado hasta un menor de verdad, habían detenido gente que estaba en un café. ¿De qué forma están actuando? O sea, ¿esta torpeza es deliberada o sea, francamente, una plena incompetencia por parte de estos cuerpos de granaderos? Grave. Hoy saca el diario La Jornada una nota donde citan a elementos del Ministerio Público de la PGR y ellos señalan que tienen instrucciones muy superiores de imputarles el delito de terrorismo a los 11 detenidos. Está bastante grave y todo apunta es que el Estado está... digamos, la represión no sólo fue en la calle, no sólo fue con detenciones arbitrarias, con choques eléctricos, como ya ha habido algunas denuncias, golpes a mujeres embarazadas o mujeres de la tercera edad, sino también represión en términos de los delitos que le quieren imputar. Yo creo que puede ser pues para dar un mensaje, digamos, de dureza y tratarlo. Lo que está desesperado el gobierno, está cada vez más desesperado porque van creciendo el número de las manifestaciones, la cantidad, el miércoles pasado mañana se cumplen ya dos meses de la desaparición de los 43 jóvenes y son dos meses de movilizaciones constantes, unas a gran escala como estas cuatro acciones globales, las del 20 de noviembre y otras que son más locales, pero son manifestaciones constantes durante dos meses seguidos y el cuestionamiento sobre la actuación del gobierno sigue latente, no sólo en México, sino en el exterior. Claro, y de hecho en la prensa internacional tampoco les va a dar bien, ¿no? Exacto, Le Monde, medios alemanes, el Tagesschau y medios que son en parte referencia para Europa continental, el LA Times en América del Norte, el Wall Street Journal, ya han consignado de manera bastante contundente, yo incluso diría más contundente que aquí dentro de los medios nacionales como podrían ser Reforma, por ejemplo, no solamente estos casos de corrupción de Enrique Peña Nieto o de posible conflicto de interés de Enrique Peña Nieto, sino la violencia y la virulencia con la que se reprimen a las manifestaciones. Me parece que sí hay un terrorismo que vale la pena señalar y es el terrorismo legal que viene de las autoridades al consignar a estas personas. El uso desproporcionado de estas figuras legales, porque, pues vamos a decirlo como es, ¿no? Motín, pandillerismo y terrorismo. A mí que me pregunten que si una persona... Intento de homicidio. Intento de, es tentativa de homicidio, ¿no? Me pregunten que una persona, digamos que creemos el supuesto del gobierno y que estas personas pues tenían tal vez una lata de aerosol o un palo o una piedra. A mí que me digan si eso realmente es terrorismo, motín o tentativa de homicidio, cuando no se consignó que hubo enfrentamientos en los que incluso las fuerzas de seguridad pudieron haber estado en peligro, porque la mayoría de los manifestantes, y no es que yo me atrevería a hacer la celebración, que casi todos estaban no solamente desarmados, sino que no tenían protección alguna contra los bastones de los granaderos. Uno puede ver en las redes sociales, por ejemplo, el pánico que causa el que los granaderos se vayan sobre la masa, no solamente sobre personas específicas, sino sobre la masa, y ahí ponen en peligro a todos los manifestantes, arriesgándose a que haya una avalancha, a que alguien se tropiece, pudieron haber causado la muerte de alguien. Y este terrorismo legal, el de acusar y mandar un mensaje, haciendo uso político de las leyes, es lo que me parece que debería de hacer que ciertos funcionarios estuvieran bajo sospecha de tresgiversar las leyes y no alguien que, incluso concediendo que es un acto violento, si alguien avienta una piedra, no es lo mismo hacer una indagatoria y trasladarte a un penal de alta seguridad. Porque esa es la estrategia, ¿no? La gente en las próximas manifestaciones se la piense porque no vayan a hacer que a ellos, a sus hijos los detengan, ¿no? Y que los acusen de esta manera de cosas tan absurdas. Sí, sin duda alguna. Y fíjate que a mí, abundando en algo que decía Jorge, este asunto de los protocolos, o sea, el problema es que parece que los protocolos, la excepción no es que lo rompan, la excepción, o más bien lo general es que lo rompan. Y no solamente en estos casos, prácticamente en todo el país, incluyendo Jalisco, la excusa de las policías de todo tipo para decir, pues ahora nos pasamos, ahora violamos derechos humanos, ahora detuvimos a quien no teníamos que detener, hicimos uso excesivo de la fuerza, es, se nos rompieron los protocolos, dices, bueno, a ver, ¿dónde están los protocolos? Los quisiera ver. ¿Y quién los está enseñando? Porque resulta que lo que tendría que ser excepcional es precisamente la regla. Y eso, por supuesto, que nos pone a sospechar, porque entonces dices, bueno, lo que estamos viendo por la vida de los hechos es una política, digamos, deliberada de dejar que los protocolos siempre se rompan, ¿no? Cosa que a mí me parece muy, muy grave, porque efectivamente creo, y es lo que han señalado algunos grupos de derechos humanos, la intención es desinhibir la movilización social, que como lo hemos visto y a mí me sigue sorprendiendo, no solamente nos está parando, sino que está encrechendo, ¿no? Muy bien. Déjame hacer una pausa en esta conversación y sigamos platicando sobre este asunto de Ayotzinapa, porque como si no fuera suficiente la pésima actuación que ha tenido el gobierno federal, estatal y también ya lo vimos el municipal, en este caso sale un asunto que mete en problemas al presidente y a su esposa, que es el conflicto de interés que confirmó su propia esposa a través de un video con la compra de una casa cuyo valor hoy tenemos en duda de si es millonaria o más, más, más millonaria. Ya regresamos para platicar acerca de este asunto. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con nuestros tertulianos de los lunes acerca de esta crisis política en la que está inmerso el gobierno federal por la falta de respuestas y la falta de credibilidad, por otra parte, por el caso Ayotzinapa y cómo ha venido creciendo el número de manifestantes, el número de personas que están inconformes y el número de gente que está exigiendo justicia para lo que sucedió en Iguala, Guerrero. Pero como si no fuera suficiente esta olla de presión, pues se le pone un alfilercito a esa olla de presión, que es la noticia de lo que tiene que ver con la casa de, en su momento se dijo, 7 millones de dólares del presidente de la República, luego se dijo que no, que en realidad es de su esposo y cuesta 5.4 millones de dólares, no los 7. Y luego la explicación que regañándonos en un tono, pues francamente molesto, la primera dama, Angélica Rivera, pues nos dice que ella puede comprarse esa y más casas y que en realidad le estaba pagando en abonos facilitos. Y puede comprarse eso y más, pues porque le pagaron una indemnización de hasta ochenta y tantos millones de pesos por no trabajar. Yo quiero vivir en este país, ¿no? Digo, yo sé que Calderón creó un seguro de desempleo, no sé si ese sea al que se someta la gavioca. No, bueno, es la pensión de los expresidentes que les corresponde a todos, que quería quitar Fox antes de llegar a la presidencia y que luego la defendió como López Portillo, ¿no? Como un perro. En realidad, no, eso es la pensión presidencial. El problema aquí con lo que nos enfrentamos es que nos va a costar muy cara esta consecuencia. Esto es, si la multa que hay que pagarle debidamente a los chinos es de quinientos noventa millones de pesos, casi casi nos hubiera costado más barato nosotros regalarle la casa a la gaviota a que entraran dentro de ese conflicto de intereses. Ahora, bien, si la licitación fue hecha de acuerdo derecho, efectivamente entonces, ¿por qué tiene que cancelarse? ¿Se cancela caso para que no se configure un delito? Bueno, pero más allá de eso, si Televisa está haciendo un pago de favores a cambio de reformas específicas y Televisa cotiza dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, se encuentra sujeto a ciertas normas de ética para evitar sobornos dentro de las administraciones. Esto puede haberse una vía en la cual, una vez más, la justicia en México se haga vía a cortes norteamericanas. Eso no lo sé, pero vamos, es a todas luces irregular, particularmente considerando que, como dicen las notas, en el 2013, Angélica Rivera no tenía una propiedad a su nombre. Amén de que la inmobiliaria fue constituida para tal exprofeso, no había ningún otro inmueble más que ese, se hace un plano sobre un terreno que todavía no le pertenece, yo no me arriesgaría a hacer ese plano y varias cosas más que dices tú. Bueno, si habla como pato, camina como pato, pues francamente... Y entonces no estamos hablando de un conflicto de interés, sino de dos. Primero, que una primera dama tenga una casa donada por una empresa, televisiva, que en este momento está, digamos, bajo la lupa de ese gobierno, pues sí te mete un poquito en problemas, ¿no? Si a tu esposa le reglaron una casa, pues no es que te los puedas, digamos, joder tan fácil en caso de que hubiera materia. Y el otro conflicto de interés es el de la otra casa, la casa que está atrás de esa que estamos viendo ahí en la revista Hola, en donde ella posó, la casa de atrás que sería la que dona una constructora del Estado de México, a la que su marido, siendo gobernador, le dio una buena cantidad de obras y que formaría parte de este consorcio que decía Jorge, que en su momento habría ganado, pues ganó porque... O sea que ganó por Boba, ¿no? Porque es la única que se presentó la licitación para construir el tren rápido de la Ciudad de México a Querétaro. No solo siendo gobernador, el grupo IGA fue favorecido, según las notas de proceso, en el gobierno de Peña Nieto como gobernador ganó contratos por alrededor de 20 y 35 mil millones de pesos, pero ya siendo presidente ya ha ganado contratos por alrededor de 22 mil millones de pesos, incluir el tren, según las notas de proceso. Según han señalado algunos analistas, pues ya de hecho el conflicto de interés está vigente e incluso podría irse o debería irse probablemente a un juicio por posibles presuntos delitos, considerando que no solo está el conflicto de interés por el tema del tren bala, sino todos estos contratos que ya siendo gobernador del Estado de México había otorgado a estas diferentes empresas que conforman el grupo IGA y luego aparece el pago, digamos, a través de esta casa, de la Casa Blanca Angélica Rivera o la venta de la Casa Angélica Rivera. El tema también de lo de... El vocero de la presidencia señaló que no existía conflictos de intereses porque la primera dama no es servidora pública y no tiene por qué, digamos, no le involucre. Nomás es la esposa del que da los contratos, juez, nomás. Pero estaba leyendo Jaime Cárdenas, es un jurista, y señala que según el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, involucra también a las cónyugues, incluso a los familiares hasta de un cuarto grado, congénitos hasta de un cuarto grado, que no pueden tener relaciones con este tipo de operaciones. O sea, que está dejándolo claro que según él hay un muy claro conflicto de interés. Como la extensión de dominio, ¿no? En términos de narcotráfico es más o menos la misma figura, ¿no? Sí, a mí me parece que es bastante claro que durante la explicación, en este corto video de siete minutos, en donde el tono es de mexicanos malos, porque me están exigiendo explicaciones de mi trabajo duro, hay varias cosas que vale la pena señalar. En primera, pues, si vas a presidir el DIF, que es un organismo público, por más que la letra de la ley tal vez concedamos que diga que no eres servidora pública, se tiene una responsabilidad irrenunciable de vocación de transparencia y de comportamiento probo y en donde se tiene que evitar incluso la apariencia de un conflicto de interés. Entonces, ahí la primera dama no ha sido pulcra, por decirlo de una manera muy amable. Y en segundo lugar, este falso dilema de, pues, es mi casa, yo me la gané con mi trabajo, me parece que aquí los políticos no solamente no entienden, sino que no pueden entender. Con una asimetría de ingreso tan, tan grande, una explicación de decir yo he ganado más de 130 millones de pesos en un año y pagué mis impuestos al respecto, es un insulto a las personas a las que va dirigido ese mensaje. A mí me parece vergonzoso que esta señora pueda salir a dar la cara con molestia cuando se le exigen explicaciones a decir que una casa multimillonaria es perfectamente justificable por su trabajo. Eso, completamente separado del conflicto de interés. Y en segundo lugar, vemos que esta tradición que comenzó en las administraciones panistas, que venía heredada de las pristas y que ahora el nuevo PRI retoma, esto de hacer negocios privados con dineros públicos y tener estos enroques, pues ya lo veíamos en la administración pasada, que pasó con Oceanografía, en donde se hace justicia perfunctoria, en donde ya, cuando es políticamente correcto hacer justicia, se hace justicia. A mí no me parece un escenario muy descabellado que cuando Enrique Peña Nieto salga, su administración sea enjuiciada de manera mucho más dura por este caso y por este que yo señalo como un claro conflicto de interés y un caso de corrupción, no solamente un conflicto de interés, pero como siempre, la justicia a destiempo. A mí me parece vergonzoso, desde el término del valor de la casa hasta el hacer estos negocios privados con dinero público. Gente, que a mí un tema que me preocupa mucho es también la actuación política que ha tenido el gobierno federal. O sea, si uno ya lo ve en el grueso de la actuación, que yo creo que es parte de lo que está exacerbando los ánimos, digo, obviamente en el caso de Ayotzinapa es una clara incapacidad para resolver el tema, luego con el caso de la Casa Blanca, también una clara incapacidad incluso de explicar. El hecho de que la esposa haya salido en un video de este tipo fue como muy desafortunado, es decir, mandando a la esposa por delante, diciendo, a ver, tú explica ahí ese conflicto, cosa que se ha merecido la mofa en redes sociales de la primera dama. En el caso, pues, de la incapacidad de responder de manera positiva ante lo que está sucediendo, apenas acaba de anunciar Peña Nieto que va a hacer algunas reformas en términos de Estado de Derecho, pero después de que todo esto está confeccionado, es decir, a mí esa parte es la que también me preocupa y además sabiendo que le quedan dos años, perdón, le quedan cuatro años de presidente. O sea, llevamos dos, pero todavía no dos. Tú tienes una exclusiva que no nos has dicho. Sí, es cierto, el lunes apenas cumpliría dos años de gobierno, este lunes que viene. Le quedarían cuatro con un claro problema de incapacidad política y una legitimidad que está a la baja, uno creería, no, ya se les acabó la crisis y sigue, y sigue, y sigue. Sí, además hay que decir que en términos de comunicación política, vaya estupidez, vaya estupidez el sacar este asunto del círculo rojo en el que estaba, es decir, los que andamos en periodismo, en política, etc., al círculo verde que es el círculo del periodismo de espectáculos. Y ahora tenemos al gordo de Molina persiguiendo a la hija del presidente, a la hija del presidente en los Grammys, declarando que ella ahí viene a divertirse, etc., etc., y a un grueso de gente que no se había enterado de este asunto, ahora está enterada justamente por la estupidez política de mandar a la señora que forma parte de la prensa de espectáculos, a la señora de la casa, en lugar de que se quedara en el círculo rojo con la explicación del vocero o del propio presidente. Pero bueno, una pésima manera de operar que va a perseguir a los Peña Nieto Rivera. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando sobre este asunto porque además hubo una jonjolí que aderezó este mole. José Mujica diciendo que esto parece, parece, que conste, que dijo parece, un estado fallido. Ya regresamos. Estamos regresando en Ángulos platicando sobre este asunto de las repercusiones de Ayotzinapa a prácticamente dos meses. Esta semana se cumplen, ya lo recordaba Jesús, dos meses de los hechos y se muestra o la indolencia de las autoridades o la incapacidad, ahora sí que ni para dónde hacerse, ¿no? Ante esto surge todavía una jonjolí de excesiones de la pausa que viene a adrezar este mole. José Mujica diciendo que esto parece, José Mujica, bueno, para quien no lo sepa, es el presidente saliente de Uruguay, pero dice que esto parece que es un estado fallido y entonces nos incendiamos. Bueno, en la definición de estado fallido, de acuerdo, incluso hay índices internacionales respecto a eso, no nos encontramos en tal supuesto. Sin embargo, yo creo que sí podemos hablar de un estado tuyido, por llamarlo de alguna forma, en la cual lo que se ha manifestado es la ausencia de un estado, un garante de las tres elementales garantías de lo que te da un estado mínimo, que viene siendo tu integridad física, tus bienes y la seguridad pública que te permita realizar tus actividades. Ni eso que se ve en el estado mínimo lo estamos viendo, entonces sí hay un estado omiso, yo no iría a atreverme a decir que efectivamente se tratan de crímenes de estado porque también hay una definición de los mismos, pero sí hay un estado francamente muy defectuoso, omiso, y en algunas cosas esta falta de capacidad para lidiar con este tipo de crisis sí llama a sospecha. Y bueno, indignadísima la Secretaría de Relaciones Exteriores, emite un comunicado en donde llama a cuentas al embajador de Uruguay en México para que les diga, a ver, ¿qué quiso decir el presidente? Y el presidente ya le matizó, ¿no? No, lo que pasa es que Mujica finalmente ve lo que está pasando y digo, es un hombre como bastante sensato, dice lo que piensa, obviamente se tiene que arrepentir, pero para mí lo importante es, eso es lo que se está viendo de México a nivel internacional. Para mí lo que hace Mujica es como eso, catalizar cómo están viendo a México. Digo, las versiones de la gente con la que he platicado de fuera del país, todos los que te dicen es, pues el país está incendiado, a qué hora se van a salir, cosas de ese tipo. Esa es la imagen que por lo menos la prensa internacional está dando a conocer del país. Incluso hoy mismo me llegaban información de amigos que estaban en Estados Unidos diciendo, pues diarios que jamás tocaban el tema México lo están tocando recurrentemente también y desde esta crisis política. Entonces yo creo que más bien el tema es este, ¿no? Claro que, bueno, nuestro país es como, bueno, más bien nuestro gobierno es hipersensible a la crítica internacional y por eso se asusta porque alguien como Mujica, que además ahora tiene un gran reflector, haya dicho esto, ¿no? Pero para mí el tema importante es que él se convierte en un espejo y en un reflejo de cómo nos están viendo en el exterior. La doctrina estrada que le llaman, ¿no? No intervención, yo no te critico, tú no me criticas, todos contentísimos. Ahora, en el mar de dificultades que está Peña Nieto, como diría la abuela, está viendo la tempestad y no se hinca. Sale en un acto público a decir que los que están saliendo a manifestarse en realidad son unos cuantos que lo que buscan es desestabilizar al país. Está bastante mal, de hecho la semana pasada hubo una respuesta de la Administración Internacional México envió un desplegado y de hecho le entrevistamos también a Perseo Quirós en Cosa Pública y señalaba que lo que no está reconociendo el gobierno, o más bien lo que está haciendo mal Enrique Peña Nieto al criminalizar a las protestas con estos mensajes o amenazantes de que va a usar la mano dura para imponer al Estado de Derecho, debajo de eso no está reconociendo que sí hay una responsabilidad del Estado, que es una responsabilidad de una crisis de derechos humanos que viene arrastrándose de hace muchísimo tiempo. Y varios han sido también ya las organizaciones que han criticado fuertemente estos llamados de Enrique Peña Nieto viéndolo como una amenaza, justamente lo mismo lo que comentábamos al inicio, para tratar de inhibir a que la población salga a manifestarse, está viendo con desesperación cómo están creciendo las presiones en la calle, las presiones allá a través de ahora mandatarios, presiones a través de los medios internacionales, una forma de apostar a la criminalización de la protesta. También lo de la visión del exterior, está bien, José Mújica tiene los reflectores puestos, pero también hay otras voces que ya han advertido incluso responsabilidades del Estado en lo que sucedió en Ayotzinapa. La semana pasada hablamos con el relator de Naciones Unidas para los casos de desapariciones forzadas, y él decía que hay una responsabilidad del Estado en lo que sucedió en Ayotzinapa, desde el no haber aplicado una serie de protocolos y recomendaciones que ya había emitido este órgano de Naciones Unidas desde mucho tiempo atrás para actuar en situaciones de desapariciones forzadas. Ya desde ahí en adelante, más con todo lo que pasó, pues hay responsabilidad del Estado mexicano. Y a negarse a procesar por lo que realmente pasó a los responsables. En la causa no se menciona la desaparición forzada, a pesar de que se los llevaron policías. Exacto, pues si hacemos una lectura tal vez con ciertos supuestos de la Convención de Roma que México ha suscrito ante la Corte Penal Internacional, sí habría responsabilidades de ciertos órganos de Estado que en la consecución de sus labores y actuando en su capacidad como autoridades del Estado perpetraron una acción que fue la desaparición forzada, a todas luces, la desaparición forzada de los normalistas. Entonces, si bien podemos meternos en un dilema muy etéreo de si fue responsabilidad de Estado o no, a mí me parece que hay un falso dilema en tanto que se dice que se quiere restablecer el Estado de Derecho, primero, como si lo hubiera, y segundo, de una manera tan vigorosa, que es decir, bueno, hay protestas, ahí tiene que haber un Estado de Derecho inviolable, una puerta quemada, un vidrio roto, es inaceptable porque desvirtúa todas las protestas. Y no vayámonos a ciertas regiones o municipios del sur o del norte, ya salió una lista incluso en Animal Político bien puntual de alcaldes, perredistas y priistas que están muy, muy bien imbricados, involucrados con el narcotráfico. Ahí no se hace de manera tan vigorosa. Entonces, lo nuevo que a mí me, lo reitero desde hace varias participaciones aquí en las tertulias, es esta aplicación selectiva de la justicia me parece mucho más peligroso que la simple omisión. Sería mejor que no hicieran nada, si de por sí no hacen nada en estas zonas en donde sí habría que implementar el Estado de Derecho, pues entonces déjenos cuando menos marchar en paz y dejen de tratar de, a la menor provocación, dar de toletazos a todos. A mí me parece muy preocupante y sí veo una intención de inhibir las protestas cuando se aplica el Estado de Derecho en manifestaciones para proteger la actividad económica de personas privadas. Y la esfera pública se está completamente abandonada y las obligaciones internacionales de México en derechos humanos también. Fíjate, pero un detalle hablando de lo de la represión, como creo que esta fue la primera acción global, digamos, o manifestaciones de las cuatro que ha habido donde hubo presencia de la policía. Y fíjate cómo terminó, las anteriores no hubo presencia, o era prácticamente mínima la presencia de la policía, no habían granaderos en las anteriores manifestaciones donde no hubo ningún tipo de incidente, en las previas. No, es que ahí para mí un tema es este discurso recurrente del Estado mexicano, y ahí sí lo pongo como Estado mexicano, de que siempre que hay una protesta que busca cambios, eso lo tratan de decir, es un grupo de gente que quiere desestabilizar al gobierno. Esa película yo ya la leí en el 94, la leí en el 2004, es decir, es el típico discurso estatal de son unos poquitos los que están enojados y en realidad es un conflicto entre élites políticas y toda la demás gente no tiene capacidad de pensar y como borrega va y marcha. Ese es el discurso que está atrás de eso, cosa que me parece sumamente lamentable porque no se está entendiendo lo que está pasando en el país. Y obviamente tratan de evitar lo que en el fondo es el tema central, que son estas demandas de las personas que están marchando porque haya cambios sustantivos, estructurales en el país, que creo que es lo que está en el fondo. Si no, no te explicarías por qué está sucediendo lo que está pasando. Es decir, para mí yo lo de Ayotzinapa finalmente es una gota que derrama el vaso de muchísimos problemas que tenemos y claro que ahora la gente es un ya basta de decir ya, ya no vamos a aguantar otra más. Eso es lo que no están leyendo y nuevamente recurren a estos discursos que me parecen a mí precarios y muy lamentables. Luego encuentran hasta ecos, ¿no? Hace como bien puntualizar bien rápido hoy un periodista de apellido Ruiz Gili en el Distrito Federal hace eco exactamente en las mismas palabras de que hay una especie de gran conspiración política para politizar el tema como si la acción de protesta no fuera algo político o pudiera ser apolítico y que es de nuevo ambiciones de tumbar al gobierno de todos los opositores. Incluso eso, ¿no? Se habla de que hay manos detrás que lo que buscan es un golpe de Estado. Híjole. Bueno, esa es una expresión que en México bueno, la tomamos con toda la delicadeza del asunto porque estamos en un subcontinente latinoamericano donde en realidad eso fue la norma más que la excepción y yo quisiera yo estoy seguro que tú también apuestas a equivocarte por supuesto este... Oye, para fraseo, ¿eh? Sí, 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 por supuesto porque sí sería algo francamente francamente muy lamentable. Yo no creo que nos encontremos ahí. Una cosa es que haya personas que efectivamente cobreen que quieren que renuncie antes del segundo año para que se convoquen a elecciones. Sí los hay pero que esta sea la demanda de todas las personas que se manifiestan no necesariamente y aún cuando si así fuera criminalizar el que se diga pues cada quien tiene o sea, de hecho debe haber un Estado de Derecho en las marchas y el Estado de Derecho implica libertad a la manifestación libre de ideas aún cuando estas no te simpatizan en lo más mínimo. Entonces vamos pero de eso de ahí a una conspiración internacional pues pareciera que estamos en tiempos de la Guerra Fría es una dialéctica nixoniana que está viendo moros contra enchete si pensamos en el mejor de los casos o en el peor de los casos si pensamos en la perversidad de los actores está buscando excusas para poder actuar de una forma o sea hacer que la gente pacífica deje de ir a las marchas por el miedo y exacerbar el odio y el rencor de la gente que va dispuesta a todo para entonces sí poder justificar una represión Pues muchas gracias seguramente el tema nos va a seguir dando de qué hablar por lo pronto se convocan algunas manifestaciones la próxima semana y la FEU por lo pronto en Guadalajara realizará un foro con respecto justamente a cómo estamos en Derechos Humanos donde se está invitando al padre Solalinde a Javier Sicilia y también a un tercer personaje si mal no recuerdo bueno estaría por confirmarse en los próximos días les mantendremos informados pero la cosa es nada más decir que si pensaban que terminaban la marcha la semana pasada o con esas detenciones o que se va a desviar la atención para atender a los detenidos que ya mandaron a penales de máxima seguridad no va a ser paralelo y fíjate que hay que estar atentos a todos los actos públicos de aquí en adelante está habiendo manifestaciones de todo tipo hoy lo vimos en la inauguración de este foro de bienestar que organiza la subsecretaría de planeación donde sale gente de los propios invitados a protestar y de esas yo creo que hay que ver hay que acostumbrarnos en estos días claro incluso el concierto de los de los Norte que cerró el 212 el pasado sábado allá en Chapultepec empezó con una cuenta regresiva 7 4 5 4 3 2 1 no llegó al 1 llegó al 4 3 4 3 4 3 hasta que tomó el 43 justamente para recordar lo que está pasando en el país bueno muchas gracias Rodrigo muchas gracias Jorge muchas gracias Jorge muchas gracias Jesús hasta la próxima pásenla muy bien quédese en Canal 44 aquí en Guadalajara el 31.2 en Los Ángeles hasta la próxima chau